¿Qué te ha tocado? Una bolsa, me han dicho. Ha comenzado Rasca y Trapagana, una nueva campaña, bueno, exitosa campaña en su momento, que habéis repetido por parte de la Asociación de Comerciantes de Trapagrán. Ainhoa, cuéntanos un poquito en qué consiste. Sí, consiste, la asociación ha repartido entre todos los establecimientos que han querido participar, 10.000 rascas. Entonces la persona, cuando consume en el establecimiento, se le da un rasca, que es de este estilo, así, se rasca y puede tocar premio. Hay 195 premios que los ha dado los propios establecimientos y luego también aparte, pues hay bolsas, hay paraguas, llaveros, tarjetas... Un pack de Chacolí de Vizcay, no, Vizcay con Sagardo, ah... Sí, sí, un pack de tres botellas... Y luego 195 premios diferentes, con los que lo que habéis querido haceros es un guiño, unos comercios a otros. Es decir, tú, por ejemplo, sacas el rasca y trapagana en un comercio, en un restaurante, por ejemplo, y luego resulta que puedes ir y el premio lo tienes en una peluquería, ¿no? Eso es, eso es. Crear sinergias un poquito entre establecimientos, ¿no? Y luego también con esto, el año pasado comprobamos que mucha gente no conocía servicios o productos que tienen otros establecimientos. Entonces es una manera de establecer sinergias, de que haya movimiento en el pueblo y, bueno, es una campaña que a la gente le está gustando mucho. Los premios son, bueno, claro, 195 son muy variados, desde un tinte y un corte de pelo en una peluquería, he visto. Hasta un pincho, con un vinito, depende un poco del establecimiento, de qué tipo sea, pues te puede tocar un premio u otro. Hay vales descuentos también. Aparte de lo que son premios en producto, los establecimientos también podemos dar vales descuentos. Y la verdad que está muy bien. Hay un montón de establecimientos, además, involucrados en esto, ¿no? Buena parte de los socios de Baturi. Sí, unos 70 están participando en la campaña, sí. Más de 1.400 premios, 70 establecimientos y muy bien, sí. Pues una iniciativa más, ¿no? Siempre para tratar de captar al cliente, para que la gente de Trapagarán cuide de Trapagarán, ¿no? Eso es, cuide de Trapagarán. Además, son todo premios que dan los propios establecimientos con una ayuda del Ayuntamiento de Trapagarán y del Gobierno Vasco. Y la verdad que así, entre todos, podemos hacer una cosa un poquito más grande. Se nota animación. En el ratito que hemos estado aquí ha entrado bastante gente, va entrando gente. Se nota que la gente está animada, ¿no? Este tipo de cosas que de repente te toque algo que no te esperaba siempre gustan. Sí, a la gente le está gustando, ¿eh? Que te toque el paraguas o la bolsa o cualquier otro premio que da cualquier establecimiento. A la gente al final rascar o no le toca nada y sigue cuidando de Trapagarán. Bueno, es una pena, pero bueno, ya te saldrá otra cosa, ¿no? Es una forma de hacer pueblo. Sí, de hacer pueblo. Y luego de que la gente conozca que hay más establecimientos de los que habitualmente solemos ir. O sea, somos animales de costumbre, siempre estamos en los mismos, en las mismas zonas y de abrirse un poquito hacia todos. Entonces, la verdad que la gente se sorprende porque además los premios, no te viene el premio en sí, te viene un numerito. Entonces tienes que ir a buscar el numerito y es... Me encanta esto. Vale de 30 euros en regalos Iru, que es aquí. Ah, vale, vale. Qué bueno. Que la persona ha venido ya. Sí, sí. Es como muy emocionante ir buscando a ver qué número que me ha tocado. ¿Bolsas? ¿Los llavos? O sea, que te puede salir esto así o luego numeritos. Eso es. Ay, me encanta, joder, es que es súper divertido, por favor. Un desayuno. Tinto más peinado en peluquería y no. Ah, qué bueno. Un menú fin de semana para dos personas. Vale, 5 euros o maxi peluqueros. Corto. Ah, qué bueno. Un desayuno para dos personas. Una paletilla de Teruel en carnicería y orquijo. Ahí, estuche, vino, pincho más crianza en el café Chalaparta. Está súper bien. La verdad que sí. Esto no lo hace nadie. Y se llevan sorpresas, ¿eh? Se llevan sorpresas. Está un ramo de flores he visto por ahí. Sí, 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 sí. Que la acaba de tocar una clienta mía, además. O sea, que... Y muy contenta. Y muy contenta. O un queso. Es que hay muchas cosas. Una paletilla de Teruel. Sí, yo también he dado un menudo para dos personas. O sea, y además es que se fue muy contenta. Así que fíjate, vienes a una tienda de regalos y te llevas un menú que quién lo esperaba. Eso es, eso es. Y es divertido, vamos. Es divertido verlo, sí. ¿Hasta qué día está la campaña en marcha? Hasta el día 30. Hasta el día 30. Y el año que viene volveremos, seguramente. Sí, en vista del éxito, ¿verdad? 1.400 premios en total son, ¿no? Sí. 10.000 boletos los que están en circulación. 10.000. Eso es. O sea, las posibilidades son amplias, son amplias. Son amplias, sí. Hay gente con más suerte que otra. Porque hay gente que le está tocando, o sea, varios premios, distintos premios. Entonces, bueno, es cuestión de suerte. Bueno, también quiere decir que consumen en el municipio, ¿no? Esa gente. Consumen mucho en el municipio. Al final, lo que conseguís también es que el comercio de la localidad se convierta en la comidilla del pueblo. Oye, que me ha tocado un paraguas. Oye, ¿sabes que me ha tocado un corte de pelo comprándome, no sé? Eso es. Eso es, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues a seguir dándole vida, ¿atrapagarán? Pues sí. En eso estamos. Gracias. 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 Gracias.